Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Perdón, viejita, que no fui a tu cumpleaños y me vine a ver a Argen. Te amo. Vamos, Argen, vamos a Tina, dale. Ay, gorro, no eres bicho de Argen, señor de Baco. ¡Esto es la vecina! Te vas a la vez, Tina Margo. ¡Aguante, Argen! ¡Argen, no existís, no existís, Argen! ¡Esto es Tina, papá! ¡No existís, Argen! Es a él, Tina. ¿Qué es Tina? ¡Taca! Vamos, Argen, te vas a la vida. ¡Te amo, muchachos! ¡Copre la bandera de la vieja! Margarita Stolvisa, Ricardo Alfonsín, Diputados Nacionales, Frente Progresista, Cívico y Social, Frente 509, Lista A, Unidad Progresista. ¡Tracias por ver! ¡Tracias por ver! ¡Coppre la bandera de la banda de la banda de la banda de del club! ¡Gracias por ver! ¡Frente de la banda de la banda de la banda de la banda de losirs! Gracias.